Soy el hombre que vencea, desde ese punto de vista, yo ya elimino el que sea, contarte ese finalista. Soy el hombre que vencea, contarte ese finalista. ¡Cumpliré lo que dijiste y lo harás con armonía! ¡Ay, lástima que caíste! ¡Ay, hombre en las manos mías! ¡Y lástima que caíste! ¡Ay, hombre en las manos mías! ¡Que mi mente contribuya! ¡Te lo dice este cieguito! ¡Ay, es que en las manos tuyas te gano más rapidito! ¡Te digo con armonía, se cumplirán mis deseos! ¡Porque tú en las manos mías me vas a beber el trofeo! ¡Porque tú en las manos mías me vas a beber el trofeo! ¡Algo yo quiero explicarte! ¡Esto voy a improvisar! ¡Y como te equivocaste, ahora te voy a ganar! ¡Y como te equivocaste, ahora te voy a ganar! ¡Ay, yo no he tenido falla! ¡Algo te voy a decir! ¡Porque tú no tienes talla! ¡Ay, para ganarme a mí! ¡Ay, porque no tienes talla! ¡Ay, para ganarme a mí! ¡Varciando yo me sostengo! ¡Diz un venciador y nato! ¡Y talla es la que yo tengo! ¡Pa' ganarte cada rato! ¡Y talla es la que yo tengo! ¡Pa' ganarte cada rato! Tú no estás en tus cabales Tú no estás en tus cabales ¿Qué lo ha notado la gente? Si en todos los festivales Yo te gano fácilmente Si en todos los festivales Yo te gano fácilmente Bien, vamos a conocer el tema para el pie forzado